Ha triunfado la imposición, ha triunfado la falta de diálogo, la falta de colaboración y la fijación que tiene el Gobierno de la Nación con la Comunidad de Madrid. Creo que es un día triste, porque se ha pervertido la utilización de un mecanismo constitucional como el estado de alerta, sencillamente para burlar un pronunciamiento judicial que dejaba las vergüenzas del Gobierno al descubierto y al mismo tiempo es profundamente desproporcionado con lo que se vive en la ciudad de Madrid en estos momentos. La vía es la de la colaboración, el acuerdo y ayudar a la Comunidad de Madrid, no suplantar a la Comunidad de Madrid ni intervenir, hacer un 155 sanitario, porque esto es un 155 sanitario a la Comunidad de Madrid que no queda justificado. Gracias por ver el video.